Bueno amigos, aquí está Nissan Leaf Aquí ya está listo, ok, viene su cable Señor, señora, amigo, cliente Usted tiene sus cables listos en su casa Puede ir con un eléctrico y decirle Póngame 240 ahí, listo porque lo necesito cargar rápido Pero, usted llega a la noche Estaciona su carro Y simplemente se va a dormir, a descansar Y cuando en la mañana ya se quiere ir al trabajo Inmediatamente este carro ya está full charge Desde su casa, sin ningún problema